Vamos a ver, para ver la posición relativa a dos rectas, que hay varias cosas. Yo de primero, si el vector director de una, que sería este, es proporcional al vector director de la otra. ¿Sabes lo que es proporcional, no? Por ejemplo, si uno fuera un 2-3 y el otro 2-4-6, pues entonces son paralelas del tirón. Ahora tienes que ver también, si además, el punto también es proporcional. A ver, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Para que se vea. Con esto, son paralelas, pero si además, igual. Al punto, todas son las mismas. Por ejemplo. Ahora, si no pasa esto, uno. Si coincide. Si no pasa esto, si hay que mirar esto. Pero si son iguales, son iguales todos, ¿no? Sí. Pero si fuese una, 1-2-3, la otra también sería 1-2-3. No, pues tiene que ser proporcional. No, pero digo en el segundo caso. Tampoco, proporcional. Son proporcionales que... Bueno. Entonces. Es difícil que sean iguales, pero bueno. Si a ti te dan estas dos... Bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. ¿Verdad? Si aquí tenemos 2, ¿qué hago? Primero saco el vector director de 1, que sería menos 3, 5, 1, con el director de X y el punto A, que sería 2, 3, 0. Y el vector director de Y sería 1, 0 y pasa por el punto B, ¿vale? Entonces está claro que no son paralelas, ¿vale? Porque esto no es proporcional. Entonces, en cuanto veo que no son paralelas, me hago el determinante este. Y ahora resto los dos. Este menos este, este menos este, este menos este, 0. Y hago el determinante. 0, 3, 1, ¿cómo? Dice que se cortan, que me he equivocado. Oh, ¿qué puedo estar aquí? 1 y a 2. No, yo creo que no sería, digo. Tampoco. No, no. Voy a tener una semana. Uh-huh. A ver si te va a poner igual que el otro. La madre que me parió No veo como está Me estoy pensando en lo otro Ahora si da 0 O si da 0 es que se cortan en un punto ¿En qué punto se cortan? ¿Cómo sacaría tú eso? No, hay una manera de hacerlo Que es rara, yo no sé cómo lo harás tú Yo lo hacía de otra manera No lo hace Y si te lo pide Y te puedes quedar así Tú puedes vivir sin saber hacer Puede andar por la calle Si no sé hacerlo Pues nada No sé hacerlo Bueno, ahora no Pero te acuerdas, ¿no? No Bueno, pues hay una manera muy creativa que es esta Pero muy creativa, muy creativa Te coge Y claro, el punto de corte es donde x y z igual que x y z Esto tiene que ser igual que esto Pero claro, lambda No tiene que ser lambda Tiene que cambiar la letra Y le pone mu Y fíjate que facilito sale Porque sale que lambda es 5 Y si lambda es 5 Me queda 3 más 5 por 5 igual a 2 Entonces tú cogiendo Que lambda es 5 Te sale el punto del tiro El punto sería 3 por 5 es 15 Menos 13 5 por 5 es 25 Más 3 es 28 Y 5 El punto de corte sería Menos 13 28 es 5 Vamos Vamos